Vamos a escuchar el testimonio duro de Micaela, una chica que ha denunciado de hace pocos meses la agresión de su expareja, en su momento su pareja, de golpes, de arrastrarla de los pelos, una situación que llevó a la justicia. Hoy, o en las últimas horas, hubo una audiencia para tratar de mediar en esta situación. Le ofreció, quien la agredió, 5.000 pesos de resarcimiento. Se negó y por eso esta causa ahora llegará a juicio. El 7 de julio discutimos bastante fuerte ese día y ahí fue cuando me arrasó por las escaleras, me agarró las peles y me arrasó por las escaleras y me tiró para afuera de su casa. Me dijo, obviamente, tiraba como un perro y que ahí fue que me encontraron los vecinos y yo había pedido auxilio ante esto y ahí me se acercó una señora a auxiliarme, que estaba en medida yo desvanecida porque al mismo golpe no me podía mover. Y ahí, bueno, vino la policía, vino la ambulancia, todo enseguida. Y ahí me llevaron enseguida al hospital. Yo tenía raspones en la cara, en los brazos, moretones por todos lados, en las rodillas. También están las fotos de los pelos en la escalera, que obviamente está todo en la fiscalía, todo esto. ¿De qué se trató la audiencia de hoy? La audiencia de hoy fue una audiencia de finalización, donde se definía lo que yo quería, si yo aceptaba lo que él me ofrecía, 5.000 pesos por daños y prejuicios, o irme a lo que es un juicio, que se puede ir a un juicio oral o un juicio breve. Y, bueno, votaron por irnos a un juicio oral. ¿Por qué elegiste el juicio oral? Elegí el juicio oral porque sé que mi vida no vale 5.000 pesos. O sea, no iba a aceptar el aprobación esa que él me ofrecía, obviamente, para que esto siga adelante y se haga justicia. ¿Qué efecto tuvo este episodio de violencia en tu vida? Me marcó mucho, me marcó mucho tanto en mi vida cotidiana, el salir a la calle y tener miedo. Me quedaron igual un par de secubilas en las rodillas todavía, pero nada, es tiempo. Creo que el tiempo también cura todo. Y el apoyo de la familia y los amigos son incondicionales.